¿Cómo andas Germán? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Muy bien, por suerte. El otro día nos quedó pendiente un tema y tiene que ver con estas distintas visiones de cara a la ronda del Consejo de Salarios, la novena ronda, ¿no? ¿Qué podemos decir respecto a qué dejó este periodo puente de un año que se hizo el año pasado en plena pandemia? Tal cual. El otro día nos habíamos puesto el foco sobre el costado de las inquietudes o los reclamos del lado empresarial y ahora nos quedó por ver cuáles son los puntos que están señalando el lado de los trabajadores. Y de alguna manera, eventualmente, se encontrarán en alguna zona intermedia de esos dos puntos. Entonces, era un poco la lógica. ¿Qué es lo que nos dejó la ronda puente? Bueno, lo que partimos es de una pérdida de salario real. Ahí estamos hablando de pérdida de poder de compra, pérdida de poder adquisitivo, del entorno de 4,3%. Eso es lo que dejó la ronda puente que terminó el 30 de junio. ¿Qué es lo que ahora estamos viendo en el gráfico? En el ángulo superior izquierdo, lo que está en rojo, es justamente la diferencia que existe entre lo que fue el ajuste que se dio en enero y lo que terminó siendo la inflación. Entonces, esa diferencia es lo que pauta la caída del salario real. Entonces, ese es el antecedente con el que se abre la cancha para la novena ronda. Entonces, ahora pensando en términos prospectivos y poniendo el foco en los puntos de desacuerdo, por lo menos los puntos que manifestó, por ejemplo, el Cuesta Duarte, tenemos que ver varios elementos. El primero es que entienden que no hay un margen para la negociación, dado que, como hablamos cuando discutimos sobre las pautas el día que se presentaron, no hay rangos o porcentajes dentro de los cuales se pueda mover la negociación, sino que en realidad son ajustes semestrales, ajustes de salarios semestrales, que ya están preestablecidos, y no están definidos en ningún tipo de rango o de margen de acción. Entonces, un primer reclamo tiene que ver con que las pautas como están, por su diseño, no dejan margen para ese intercambio. Otro punto de reclamo tiene que ver con que hay una diferenciación, como hemos discutido, por los sectores que están menos afectados por la pandemia y por los sectores que están muy afectados por la pandemia, pero lo que no hay es un tercer grupo que considere los sectores que, de alguna manera, no terminaron siendo tan disruptivos por la pandemia. Hay sectores que no les ha ido tan mal y eso es algo que hemos visto cuando analizamos, por ejemplo, los datos del PIB. Entonces, uno de los reclamos es que justamente no se atiende a esos sectores que, de alguna manera, no se vieron afectados por la pandemia, sino que pudieron seguir funcionando con normalidad. Eso nos lleva a los sectores que están en el otro costado, que son los sectores que están muy afectados por la pandemia. Y para esos sectores, que más o menos estamos hablando de unos 50.000 trabajadores, lo que hay es otro periodo, cuente, o sea, otro periodo de un año donde el ajuste recién se va a realizar en enero de 2022. O sea, que ahí va a haber una pérdida adicional a ese 4,2%, que se estima más o menos en 7 y pico, 7, 8%, porque se profundiza la que ya veníamos arrastrando. Entonces, ahí también hay otro reclamo que tiene que ver con el otro costado de los sectores más afectados. Después también hay un punto que tiene que ver con la diferenciación que se hizo en el diseño de las pautas, que tiene que ver con el tamaño de la empresa. Y ahí estamos pensando en los sectores que fueron menos afectados, lo que, de alguna manera, tiene el compromiso de recuperación salarial. Y ahí lo que tenemos es que, por ejemplo, el Cuesta de Huarte no encuentra que haya una justificación razonable para separar por tamaño de empresa. Eso es algo que podrían discutir a la interna de cada sector. ¿Cuáles son los sectores o las ramas, sino tanto por el tema del porte? Después, otro punto es la recuperación. Entienden que es exigua la recuperación salarial, porque eso es lo que hemos visto, que en el mejor escenario, lo que recompondrían salarios sería 1,6 puntos porcentuales de esos 4,2 que se perdieron. O sea, menos del 50% de lo que se recuperaría en el mejor escenario, que supone los sectores que están menos afectados y que, además, son de empresas pequeñas a grandes. Y eso, además, esa recuperación que está prevista, tiene detrás una cosa que hemos discutido, que si ahora lo vemos en gráfico se va a ver bastante de forma ilustrativa, que es la diferencia de visiones que tiene el gobierno, que es de donde se capturan las proyecciones de inflación, y lo que dicen los analistas encuestados por el Banco Central. Ahí, donde estamos pensando en el gráfico de la derecha, y las dos líneas que divergen al final son justamente las proyecciones. Las que están en celeste son las proyecciones de los analistas, las proyecciones privadas, que para el periodo de dos años que tiene que ver con la ronda, son más elevadas que las que prevé el gobierno, que son las azules. Entonces, esa diferencia va a suponer, si se concreta, y si se concretan las expectativas de los analistas, una pérdida adicional de salario, o sea que no va a haber esa recuperación que está prevista o que está comprometida en las pautas, sino que lo que va a haber es una pérdida, que además no necesariamente está asegurada porque al final, como también discutimos, y esto es de vuelta lo que es un poco entreverado, es que los correctivos por esa diferencia entre la inflación esperada y la inflación efectivamente que se dé luego de dos años, esa diferencia de alguna manera o el correctivo está sujeto a los niveles de empleo que tenga cada sector. Entonces, ahí puede pasar, por ejemplo, como un caso que podría llegar a pasar, que un sector o una empresa por ponerlo de forma más aterrizada, podría estar procesando un proceso de incorporación tecnológica más acelerado y eso podría redundar en menor cantidad de empleados cotizantes y eso no necesariamente está asociado a que la empresa le esté yendo mal, o sea, que una empresa que le esté yendo bien, por ejemplo, podría tener menos empleados en junio de 2023 cuando tenemos el punto de referencia y no estar pasando por un mal momento. Entonces, esos correctivos eran del 100% para las empresas que de alguna manera reporten buena salud en términos de empleo en junio de 2023, eran del 80% para la extranjera del medio y eran del 60% para las empresas que tengan menos del 96% de los cotizantes que tenían en junio de 2019. O sea que, por ese lado, es un poco discutible si justamente el empleo medido de esa manera es la mejor forma de atar el correctivo que tendría lugar si efectivamente se confirma esa disociación que existe hoy entre la visión que tienen los analistas encuestados, ahí estamos hablando de un resumen de 26 respuestas, o sea que es realmente representativo de cuáles son las perspectivas de los analistas privados y las perspectivas del gobierno. Que es lo que vimos justamente en la grasa. Poca expectativa de mejora para la cantidad de personas, 500.000 trabajadores y trabajadoras que tienen que ver en esta próxima ronda, ¿no? Exactamente.